Con nosotros está el director médico del equipo junior de Barranquilla, el doctor Javier Fernández. Está con nosotros. Y bueno, una persona muy ocupada, pero vamos a tratar de hacer la entrevista, doctor, lo más rápido posible. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Le habla Karina González. Bienvenido a Programa Satélite. ¿Cómo se encuentra el día de hoy y cómo se encuentran los jugadores del junior? ¿Cómo los ha visto anímicamente y físicamente? Bueno, Karina, buenas tardes. Con mucho gusto. Bueno, están en un receso, están en descanso. Tenemos un par de jugadores que no van a tener receso ni descanso. Están en recuperación. Freddy Nestrosa, Enrique Sergue, Obert Martínez. Son tres chicos que vienen de cirugías y van a estar en recuperación durante todo el mes de diciembre para ponerse a punto y poder empezar el programa de entrenamiento para la próxima temporada. Todo bien, todo bien, bueno. Doctor, ¿qué ha pasado con el jugador Uribe? ¿Cuál ha sido su mayor problema? ¿Se ha podido tratarlo? ¿Por qué no ha podido rendir en el equipo? O no pudo, porque ya se fue. O no pudo, ya se fue, ¿no? Bueno, sí. Uribe es pasado para el junior. Uribe tuvo una lesión muscular. Tuvo una recaída que prolongó bastante su incapacidad. No tuvo posibilidad de recuperarse para las finales en las que participó el equipo y, pues, finalmente terminó su contrato, terminó su programa de rehabilitación, terminó su recuperación y, pues, fue dado de alta del departamento médico y, obviamente, ustedes ya saben la decisión del área administrativa al respecto de su vinculación. Pero Fernando se fue en buenas condiciones, como para empezar un programa de entrenamiento con cualquier equipo. Bueno, qué bueno. Hay una preguntita. Los nuevos jugadores que están sonando para el junior, ¿usted ha tenido la oportunidad de examinarlos? ¿O cuál va a ser el criterio, no? Sí, Karina, no. No, no. Recién el miércoles tenemos algunas evaluaciones ya de algunos jugadores que el área administrativa ha vinculado. Pero solo hasta el miércoles vamos a hacer las primeras evaluaciones. Ok. Mateo, Juan Carlos. Con el saludo cordial, le saludo a Juan Carlos Rocha. Gracias, médico, por aceptar la entrevista. Entre esos jugadores está Germán Gutiérrez, Escarpeta, Berrío. Con el saludo cordial, médico Fernández. Sí, Juan Carlos, ¿cómo está? Yo no tengo los nombres. Me dijeron que había cuatro chicos para evaluar. Los programamos para el día miércoles 8 y 30 de la mañana. Pero no, no. No tengo referencia, ni quiénes son, ni de dónde vienen. Realmente mi responsabilidad es hacer una buena valoración y definir en qué condiciones se encuentran para participar de los entrenamientos o del equipo en la próxima temporada. Pero no tengo los nombres, no los tengo. Es que mucha gente anda preguntando con el tema de Fernando Uribe, perdónenme que insistimos con el tema. ¿Hace cuánto Fernando salió, le dieron la alta médica, para que ya estuviese con el tema de la alta deportiva? Sí, hace más de una semana. Yo creo que vamos a completar diez días más o menos. Fernando se fue satisfecho con su recuperación, tranquilo, con molestia, dolor por no haber participado en las finales con el equipo, pero realmente pues no le dio el tiempo para participar. Pero se fue tranquilo y se fue satisfecho con la recuperación de su lesión. Sí, Mateo. Doctor, te saluda Mateo. Gracias por estar con nosotros. Se ha especulado sobre la decisión de Leonardo Castro que ese jugador quizá tomó esa decisión por la parte física, por el clima de Barranquilla, por el historial que él tiene de lesiones. Que quizás algunos han especulado que quizás este clima no es lo mejor para ese jugador con el historial que tiene. Y seguramente también teniendo en cuenta lo que ha pasado con Fernando Uribe este año. ¿Hay algo de verdad en eso? Yo pienso que son especulaciones. Son especulaciones. O sea, ¿podría ser un factor? Nunca se compara a la de otro futbolista. Son seres humanos bastante fuertes. Claro. No creo que el clima tenga alguna influencia sobre sus lesiones o sobre los factores de riesgo de poderlas o de padecerlas en la temporada siguiente. Yo pienso que son especulaciones y si este buen jugador llega al equipo por decisión de la parte administrativa será bienvenido y haremos lo posible para que dé su máximo rendimiento. Si no, pues entonces que tenga éxito en el equipo donde él decida participar. Pero yo pienso que son especulaciones. O sea, ¿el clima no afecta a ciertos jugadores con ciertos riesgos? No, no, no. No, no. A esa edad no. Ok, perfecto. El clima afecta cuando hay enfermedades crónicas, hay pacientes crónicos, generalmente con muchos factores de riesgo. Pero que un jugador vaya a lesionarse más o menos dependiendo del clima en el que participe. No, no. A esa edad y en esa condición física a la que tiene que estar para poder participar en un partido profesional de fútbol, no. No es posible hablar de que el clima incluya o sea un factor de riesgo para lesionarse. Perfecto. Hay que recortar este pedazo y mostrárselo a los medios nacionales entonces porque estoy escuchando eso. Hay otra cosita que me llama la atención porque, doctor, cuando un jugador se lesiona, todo ese proceso doloroso que ellos tienen que vivir, ¿cómo se está ayudando a la parte mental? Porque no es fácil. Karina, precisamente para este año 2023, el Departamento Médico ha integrado un psicólogo que participe permanentemente, no solamente en la preparación de los deportistas para sus encuentros, sino para ayudarlos en los procesos de rehabilitación. Claro. Entonces la parte mental es de considerable importancia en el entrenamiento de cualquier equipo profesional de fútbol y junior. Entonces va a tener un psicólogo que va a estar trabajando con el Departamento Médico, al igual que nutricionista y los demás médicos, los fisioterapeutas, etcétera, trabajando para que estos muchachos hagan su mejor campaña en la próxima temporada. Excelente, médico. Precisamente, ¿qué encontró en el Departamento Médico ahora que llegó nuevamente a la ciudad de Barranquilla? ¿Y si va a haber cambios? Juan Carlos, pues, hombre, sorprendido, sorprendido porque yo estuve con junior hace muchísimos años y la verdad, la diferencia, lo que yo pude presenciar hace 25 años, y lo que encuentro ahora es mínima, de todas maneras, pues, junior hace un equipo grande y como hablé con el mayor accionista, don Fual, le dije, vamos a hacer un Departamento Médico de un equipo grande, que a eso le estamos apuntando. Así que va a haber cambios muy grandes en el Departamento Médico, pues, hombre, porque junior necesita un Departamento Médico para la grandeza que representa, no solamente para la costa, sino para el país. Junior siempre participa en torneos internacionales, entonces necesitamos un Departamento Médico que garantice la salud deportiva de todos estos muchachos que entran en competencia. Entonces, va a haber cambios importantes, grandes, grandes, en instalaciones, en equipos, en recurso humano, en funciones, en procesos. Es decir, vamos a hacer un Departamento Médico como debe tener un equipo grande como el Junior. Excelente. Yo creo que es una tremenda noticia para los hinchas, para todos nosotros que hemos pedido por años que se tenga ese Departamento Médico fuerte, especialmente en la salud mental, que es tan importante. Y usted lo ha mencionado el día de hoy. Para terminar, porque el doctor está corto de tiempo. Sí, que tengo tantas preguntas ahí. Yo también tengo más. Nos tiene que visitar más frecuente, médico. Con mucho gusto. Para cerrarlo, el tema de Freddy Inestrosa, ¿cómo está este jugador? Bien, bien. Le cuento que Freddy va muy bien, pues realmente lo que encontramos en la artroscopia de su rodilla fue un fragmento de 2, 3 milímetros. Es más o menos, para que la gente entienda, es cuando uno tiene una pajita en el ojo, que al retirarla uno dice, yo no puedo creer que esto me haya causado tanta molestia. Entonces no se compara porque la rodilla es una estructura que funciona de una manera congruente, muy milimétrica, y cualquier estructura de 1 o 2 milímetros genera un caos. Genera dolor, genera molestia, y era lo que pasaba con Freddy. El doctor Carlos Zavac, cirujano, hizo la intervención hace ya casi 3 semanas, con total éxito. Freddy tenía esa pajita en su rodilla, la sacaron, y ya Freddy está en rehabilitación. En este momento, está disfrutando de sus vacaciones en Medellín, y sigue haciendo su rehabilitación en Medellín común y corriente. Excelente. Estaría para el principio del campeonato. Sí, señor, sí, sí, totalmente. Bueno, es una muy buena noticia. Doctor Fernández. Queda pendiente para que nos diga cómo fue ese tema, el desayuno, el almuerzo, y otras cosas, que por ahí me he enterado, doctor Fernández. Es que Juan Carlos Rocha es bastante informado, ¿no? Ya, ya me di cuenta. Juan Carlos, sí, sí, hay cosas para hacer, hay cosas. Nosotros tenemos muchísimas cosas para modificar lo que hacemos día a día. Tenemos que aventurar a hacerlas, no solamente en el área médica o deportiva, que es la que yo manejo, sino en cualquier área. Yo pienso que cualquier persona que asume un cargo tiene que empezar a imaginar, empezar a crear nuevas estrategias que visionen o van a dar el resultado que la corporación o quien lo haya contratado necesita. Entonces, es un poco más o menos lo que yo hago. Lo que yo hago es como visionar y proponer, tratar de imaginar un poco lo que más le conviene al equipo. Sí, muchísimas gracias, doctor Fernández, por su tiempo. Bueno, feliz tarde. Muy valioso, muy valioso todo lo que dijo aquí el día de hoy. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.